Hola, soy Javier Pombo, Director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy en Notas de Pombo quiero hablar un poco de la coyuntura que está viviendo Colombia en el sentido que nos encontramos en una campaña para elegir el próximo Presidente de la República. Y en esto llama la atención que en el sector educativo tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Voy a empezar a decir que lo que tenemos que hacer es básicamente trabajar en primera infancia, trabajar por tener buenos maestros, tener infraestructuras y materiales adecuados, tener un currículo pertinente y eficaz para que los niños aprendan lo que deben aprender cuando deben aprender y una gestión educativa. Entonces fíjense que el qué se debe hacer en Colombia para mejorar la calidad de la educación ya lo sabemos, ya eso está determinado, ya está especificado, habrá unos más, unos menos. Pero ¿dónde está el problema? Y lo que yo he visto y he escuchado a los diferentes candidatos presidenciales es que no tenemos el cómo. Entonces ahí es un llamado para que a los programas de las distintas campañas pues nos empiecen a explicar cómo es que van a mejorar la calidad de la educación, el qué ya está y entramos en lugares comunes, que tenemos que trabajar en primera infancia, que tenemos que trabajar por los maestros, que tenemos que mejorar la inversión en educación, que debemos desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, eso ya se sabe. Pero el punto central es y lo que le pedimos a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República es que nos digan cómo lo van a hacer y con quién lo van a hacer. Gracias. 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 Gracias.